Hola Youtube, bueno aquí estamos en este teatro Es un poquitito pequeño Pero bueno, como ven por acá Y bueno, se nota demasiado que ahí es donde Actuarían Acá es donde las personas se sentarían Bueno, esta madera de roble se saca de algunos árboles Que hay por aquí en la selva Como ese, que te dan madera de roble Por aquí actuarían Se divertirían Y bueno, ahora hablemos un poco de los biomas Este bioma es River O sea que El teatro está construido en River Para nacerlos en plena selva Y de acá, en la entrada del teatro Pasa de jungle a River Jungle a River Jungle a River Perfecto, jungle Jungle y River Bueno Por aquí igual no puedo ver mucho Porque mis jungle no son muy elevados Así que como digamos El teatro está en plena selva Lo que sí logramos llegar a ver Por allí arriba Son montañas Que puede ser que ahí ya termine Ese pedazo de selva Bueno Espero que les guste el video Y hasta la próxima Chau chau